de educación para el desarrollo. Dirección universitaria de educación a distancia de la universidad a las peruanas. En esta sesión desarrollaremos la ficha de inicio y los principales comandos del grupo párrafo. En el texto que hemos elaborado vamos a seleccionar las principales opciones de párrafo. Nosotros tenemos un listado de personajes en los cuales le vamos a dar como producto. Seleccionamos a este listado de personajes y vamos a seleccionar la opción de viñeta. Esto nos nota la viñeta para identificar un listado de personajes o podría tratarse de otro tópico en específico. Significaciones en las viñetas yo puedo seleccionar entre los diversos íconos, figuras para viñetas. En el texto de desplaza me va a ir mostrando cómo quedaría las viñetas. El check me parece más interesante y la activo. He enviado millones de viñetas. Pero yo no quiero que solamente tenga una viñeta sino que yo quiero hacer un listado numérico de lo que tengo. Entonces activo la opción de viñeta vuelvo al estado original y cambio eligen numeración. El efecto en el tipo de numeración clásico es mi listado de personajes numerados. Haciendo clic el botón de numeración puedo y de repente puedo elegir entre una opción de numeración de números romanos una generación alfabética en mayúscula alfabética en minúscula o puedo incluso configurar mi propia forma de numeración. Voy a elegir números romanos. Aquí es la forma habitual de trabajo con la opción de numeración. Numeración dado a una lista numerada. Bien. Luego tenemos la aplicación de la lista multinivel. Yo voy a ofrecer una lista multinivel de los niveles de innovación y oración que van a tener. Clásica. Selecciono entonces la clásica y hacer lista cuando yo presione un tabulado un tab un nuevo elemento van dando por defecto bajo el esquema que yo he predeterminado. si puede en este caso se ha definido un esquema de numeración de multinivel. Bien. Yo puedo eliminar esto la numeración pero tendría que también retroceder en las posiciones que he generado para nuevamente la lista en su estado original. ¿Ok? Con el añadido que he efectuado. Bien. Esto entonces las listas multinivel numeración lista numerada y viñetas. Vamos a ver ahora algunas otras opciones adicionales. La siguiente alineación. Tengo por defecto mi texto se encuentra alineado a la izquierda puedo hacer una alineación centrada ¿Listo? O puedo ponerla hacia el extremo de el ¿Cierto? Esto se va ajustando hacia el lado derecho en este caso. O lo que se utiliza con más frecuencia un estilo de alineación justificado. Esto se usa más para que queden los dos bordes de mi de mi parque equilibrados. Otra opción es utilizar habitualmente la de trabajar con Word. Gracias por ver el video.